bueno entonces amigos continuamos acá en casa de damiancito verdad así es amigos entonces continuamos acá en casa de damiancito no sé pero acá que fresco se siente tal vez por lo limpio que mantiene a su celi digo yo bien ansiadito y bien traseadito hasta el colorcito así como que lo mantiene fresco y bien brilloso mantiene aquí mira no es gripe entonces no es un problema en tiempo como problema y cada cuatro horas y tenemos también la solución y ahorita yo ya lo hizo en la mañana ¿a qué hora de la mañana lo hizo? y aquí a las ocho a las ocho o sea que ahorita ya le va a tocar sí a cinco horas esa es la máquina que usan ustedes sí es chiquita va sí es chiquita qué imagen tiene es como un conejo mira es como un conejito mira y pesa va sí doña suceli quien le enseñó a usarla como él ya tiene rato de usar eso va ya sabe como sí allá en el sanatorio yo no quiero cómo hacerlo va un tutorial se podría hacer eso ustedes la compraron sí eso que me habían comprado ya lo conocimos al sanatorio ajá y la mascarilla se la cambia sí hay que lavar se lava si no se cambia hay que lavar cada cuántas veces que la usa se cambia la mascarilla como él lo usa así cada cuatro horas va cuando ya es la última vez de su negociación de su día por decirlo así no es que cambie la nueva sino que es la lavar solo la lava es que en este caso como específicamente solo vuelan así si vas a una farmacia obviamente te tienen que cambiar la mascarilla si incluso ya te quedas la vas entonces bueno voy mejor llevo mi mascarilla porque simplemente lo le hace y le echa todo eso es la solución la solución va agua salina si cuando mi mamá le da tos tiene que estarse nebulizando ayúdala ahí que no vaya a quedar ¿cuánto de agua salina le echa? eh dos centímetros por ciento dos centímetros por ciento dos centímetros por ciento eso es el agua eso es el agua mira ajá 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 y eso que es doña goza ese es trotín como le se llama está nervioso le tiembla la mano doña goza porque mira que si ya se la van mira que si ya se la van mira que si ya se la van ya se acostumbró ya se acostumbró mira que queda bien llora nada bien llora yo le iba a cargar ahí se lo va a dar en la silla si bien delgada está usted guardada mi asustente si no se ha vitaminado bien ahorita compré unas vitaminas lo conecto usted el medicamento que se le compró la vez pasada si se lo demó si me lo están dando mi asustente no se lo saco ¿no? Yo pensé que iba a manetear o algo. No. ¿Qué sentía? ¿Por qué se siente? No, es como un mentón. Porque la última vez que a mí me dio una gran tos, se siente fresco. Pero yo supe que a la vez ya estaba razonando mucho como que si te hagas un poquito. ¿Pero no es tanto? Saca todo. ¿Saca todo? ¿Y son caras las máquinas? ¿Ah? ¿Son caras? Eh, 600 me pregunté. 600. ¿Pero ahí lo hace vomitar a uno o qué? ¿Ya se tosé? Ah. Mirá, ¿por qué no? La gavia sabe de eso, ¿no? ¿Y después lo saco? A veces en el momento, sino después, como al ratito, ¿verdad? Ah. Esto no es para que los rumones se vayan... No, no, no. Ahí fue el suelo, está. No, no. Ah. La persona no saló la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya, ya basta? ¿Ya? ¿Qué pasa? así va Esto es lo que te voy a llevar y tú estás viviendo. Pero no es una ciudad, es una máquina. Sí. Sí, es una ciudad. Es una ciudad. ¿Cuál estará la ciudad tomando la cosita de...? ¿Lápido? Ajá. Pero ya pelea, ¿no? Pelea, ¿no? No, 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 no. Se le queda viendo a la morena, a la colochita. No, pero hace rato que usted se le quedó abierto. Damián, deja de decir pícaro. Dice que ahora... ¿Te gusta la colocha? Es que Damián es bien pícaro. Mamá, con ella me voy a casar. Ella está enojado. Mira, mira, se le queda... Damián. Te ignoro, Léa. ¿Qué pasó, Damián? ¿Te gusta la colocha? ¿Puedo de estar hablando? ¿Ya está río? Ahí está el primo, ¿verdad? Damián. Ay, le quedó aburrido después de su... No, pero ya está todo tranquilito, mire. O me paró un poquito. No, y ya. Bueno, entonces conmigo se comunicó... La madre de Cristófer Olivares y pues a nombre de Cristófer Olivares, pues le voy a entregar la cantidad de 394 quexales para la salud de Damián. Mire, aquí está el compromete. 394. ¿Qué sales? Esto es para la salud. Entonces se lo voy a entregar. Ya que no habían fondos, ¿verdad? Sí. Ahorita todavía me contaba que hay un poquito, pero igual la gran cantidad que había antes, pues poco a poco se fue gastando. Serían 200, 300, 350, 370, 390 y son 94. Entonces 395 de parte de Cristófer Olivares. Pues yo se lo agradezco bastante a Cristófer Olivares, ¿va? Gracias. Por apoyarme en eso para la salud de Damiancito. Se lo agradezco a todo corazón, que Dios también derrame muchas bendiciones también a su vida de él. Y a todos los suscriptores también que nos siguen apoyando y nos apoyaron también, ¿va? Se lo agradezco a todo corazón, gracias. Y así ya va. Ahorita ya terminó la nebulización de la... Sí. Pero como que se queda un poco... Aguadito. Aguadito, ajá. Sí, es cierto. Porque miren, ahí está bastante aguadito, ¿ve? Pero queda más tranquilo. Ajá, ya, si te das cuenta ahorita ya no le hace la garganta así como le hacías la garganta. La respuesta respirada de ronroné. Ajá. Y lo bueno es que pues ya van a poder llevarlo a su terapia nuevamente. Sí, gracias. Porque eso le ayuda bastante. Sí, gracias a Dios, sí. Ya lo estamos llevando a... Que nos lo habían mandado para la terapia, ahí lo estamos llevando. Qué bueno. Gracias a Dios que ha avanzado bastante. ¿Cuánto tiempo tuvo Damián que no fue a la terapia? Eh, 20 días. 20 días, ¿no? Por los accidentes. Sí, por el accidente. Y después porque se quedaron. Sí. Bueno, entonces si alguien más desea apoyar acá para seguir llevando a Damiáncito a sus terapias allá a Mazatenango, pues muchísimas gracias, ya que pues es un gasto que lo llevan ¿cuántas veces a la semana? Una vez a la semana. Ah, una vez a la semana, pero de igual forma son pasajes, comida y todo, ¿va? Ida y vuelta, entonces para que vayan subiendo los fondos y no se queden como la otra vez, ¿va? Que ya no pudieron por la falta de fondos. Porque cuando falta, este, si llega a faltar varias veces, le quitan. Sí. Y tienen que volver otra vez a meter papelería, ¿verdad? Sí, como hicieron esta vez, ¿va? Cuando él no estuvo yendo. Eh, ya ahorita cuando él fue la primera vez, entonces un nuevo carnet dieron. Sí, pues. Ajá, ya no dieron el mismo carnet que otro carnet dieron. Por el tiempo que él no fue. Sí, por los 20 días que él no fue. Bueno, entonces muchísimas gracias allá a Christopher Olivares y nosotros pues nos vemos en un próximo video. Sí.